qué onda mi gentita estamos en directo vamos con versus estamos en directo, 12 versus 12 versus torraficante 21 espero que lo puedan disfrutar como nosotros así que le vamos a ponerle go let's go si total es amistoso vamos a disfrutar aquí estamos con los muchachos nos faltó nos faltó se o eh no se conectó ahí se te escucha fabri todo eh bueno este no el otro no estoy hablando que se me escucha se escucha la fabri no se escucha una cama que suena ahí este ah no Alempo bueno está gonzaloca gabinau guasón nuestro moro shin bocino que es vos willy bruno lucy ojo eh lucy creo que la pareja de bocino está lenteja daniel fabri leo han solo cilantro jeff conce lo tenemos a Alempo bueno vamos a ver qué pasa loco no sé cómo nos escucha a nosotros eh blanco versus negro vamos a ver ese montón que nos podamos ver esos otros y en vivo encima estoy con Alempo diablo y mi escuadra y eh chilebot chilebot qué pasa mujer chile cómo está ahí gogón qué pasa aconsejales bueno a los que se les laguea un poco y que están en discos y quieren jugar sin discos con que estés jeff y y fabri suficientes no jeff y fabri suficientes lo demás pueden lo que pueden le ande bien se quedan los demás pueden salir y se vayan a jugar nomás el estilo de la batalla mi escuadra va a sentosa bueno el avión está por acá voy a a miljo chilebot que se vayan a jugar sin 12 jeff cae cerca del pic dale chilebot que pasó ya en pic traigo si si para el pic vale escucha escucho bro por el disco de mickey está en disco el mickey si sentosa o para para si no por el juego dale dale si no por el juego no hay problema con que hablen los líderes de escuadra suficiente vamos a lo que es rápido chau vamos a avanzar a cota y de ahí ya vemos si vamos a pico o a donde mierda bueno nos animamos a jugar en vivo total esto es amistoso así que bueno que se dice amistoso siempre es amistoso el juego siempre es amistoso pero como se dice en la cancha hasta los hermanos se desconocen a las patadas hermanos bueno vamos a dejar corriendo esto aquí no vale plama muchacho bueno no vale plama no vale ningún franco no vale lanzapapas ni bss con aditamento nada es jugar con armas tradicionales vale disparar vale disparar pero todo pecho nada de cabeza que levantar miren nada nada de eso nada de eso ni podes si pero todo mi familia nada de nada mi tío no lo tengo aquí se no está serio y ahora no están pecteando ajá es el rodache rodache quiero pectear voy a pectear a la gente de ello Ahí yo tengo uno que me está expectando Tranquilo chiles, aquí, no a tener rius Si Estamos en directo Estamos en directo, estamos en directo Toma o se te dejo aquí dos paredes No se quien quiere para esto Dale Me dio un minuto medio peluche changada Lo voy a Lo voy a cota Ahí veo el visor Tengo una AC-80 Alguien la quiere usar, yo la voy a usar Eh, no Es el medio de la zona E Este El mollar Entre Platantheon Y Riverside Es la donde tal cosa de agua Es el led Dale la M4-1 con chip Plantation y Riverside ¿Dónde puta está eso? Al lado del milk El costo es a donde hay el medio Ajá, entonces nosotros estamos en pino ¿Quedamos acá nomás? Eh, si quieres sí Bueno Jeff, luteate y venid por acá La M4-1 con chip Hay alguien que está en el cuadro Jeff Ahí en el... ¿Por dónde estás Conce? ¿Por dónde estás? Eh, mil, mil, mil Yo estoy en mil, yo estoy en mil ¿O también está en mil? Eh, estoy en pico En pico Ya compramos una mochila ¿Los esperamos o vamos con ustedes? Venga chico, acá Eh, hay que tener cuidado Porque ellos tienen solo azuco Así que tengan el... El M4 es tan potente o bueno Tengo ganas de usarla acá yo che ¿Alguien quiere la... La Asia 80 o no? Aquí hay una otra ¿La va a ir a nadie lo vale? Eso no Tomemos altura mujeres No, no, eso no La altura de 300 No, no, eso no Recuerden que se puede atacar recién después de que cierre la... Marque la zona creo que es que no marque Acá hay una AQM8 por si alguien quiere Ah, esa mente... Ah, para qué compré esto en AQB yo El de cualquier Ven chango, vengan a PIC Quiero la granada para allá Porque me la hubiese en AQB ¿Ahí hay Chile? Eh, nosotros, nosotros, nosotros Si, si ¿Llegaron a PIC con C? No, nosotros estamos en PIC Mi escuadra ven a PIC El que está rushando por la derecha Creo que no sé quién es que venga allá Si no hace falta lutear mucho El 1, ¿Quién es? Tomamos la altura... Mi escuadra, mi escuadra Tomamos la altura de 3, 2, 85 Si, esta altura vamos a tomar Todos, 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 tomen la altura esta Vamos ya, 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 ya Aquí nos paramos duro, parce Recuerden la habilidad que tiene la Sirabusa Nosotros estamos en la altura de la montaña de Riverside, Jeff ¿Estamos? Riverside Si Fabry va a venir dando la vuelta por allá Ya Yo estoy en la iglesia ¿De qué color están, Conce? Blanc Bueno ¿Por dónde está, este... Fabry? Estoy en iglesia, al lado de la casa del techo Recuerden que no va de granada, eh Recuerden que no va de granada, eh ¿Esa es cuál? Bueno, entonces la dejo todo acá Aquí tengo una boca 3 No, 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 atrás, 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 para acá Para atrás dejala, diablo Una boca 3 acá ¿Qué? Para atrás dejala, porque aquí vamos a estar atacando nosotros Toma, Conce Dos paredes más aquí Conce, adivina que encontré Sí ¿Dónde es carro? Sí Sí, sí Encuentré su carro Modificada más y más Eso, no vale No vale, no vale Lo dejo acá Sí, lo dejo acá No hagan, no hagan ruido con los sables, eh Recoja la paredura No nos pueden, baja ellos de allá aquí, eh Acá, acá me encontré con uno, llegando aquí Ajá ¿Enemigo? ¿Crees que vamos? No, 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 no De nosotros, no sé quién es Sí, yo soy yo Estamos los 4 acá y ya me llegó Estamos a la altura de Riverside y nosotros Hay un radar por ahí, eh Para mí Uh, qué boludo, he perdido mi... Mi mira técnica, boludo No sé ¿Alguien tiene una mira de más aquí, chango, de la escuadra? Eh, Benito más tiene mira el 4 que yo tengo Tengo los 4 juntos del tren, Daniel ¿Dónde estaba la zona sur? Hmm, para ahí No sé, regalen mucho tiempo porque saben que van a tener... Tienen 4X y eso no van a hacer mierda Acuérdense, este, que... Chicos, disparan al toque y cubranse Pongan paredes, bien disparan Porque al toque le van a... Le van a reventar las paredes ¿Dónde estás, Juan C? En la altura de Riverside ¿Dónde nos vamos a encontrar? Eh, Benito más la altura de Emil Eh, revisen los bordes, revisen los bordes un segundito Quiero ver qué onda con el directo Vamos eh ¿Dónde estás, Fabri? Yo ya estoy... Hola, Luana, Catayla, rellazo ¿Cómo puedo unirme a su cliente? Lucas, eh, Lucas, ¿qué haces ahí? Mandale un mensaje a Seu Que vayan a jugar, loco Lucas también, eres muy loco DJ Lucas Romero, la gente lo pide... Yo te veo a Emil DJ Lucas Romero en la escuadra ¿Eh? Lautaro Zapata con Ceci, les falta uno Avísame y entro soy Loti Zapata Dale, Lautaro Zapata ¿Dónde estás, Fabri? Fabri, ¿dónde estás? Sí, yo no a Emil ¿A Emil? Sí Pizagamer quisiera entrar a... Juan C está por ahí, creo, ¿no? Quisiera entrar a la derecha Ánimos Alejo Guaiti Este... X, Z, X Chilandro Lautaro Zapata demuestra por qué sos el líder Chilandro Vamos, vamos, vamos para mí Vamos, vamos, vamos Tranquilo, no, estamos jugando por... Por diversión, oye No estamos... Abusivos de nazis No faltan... Nos faltan... Eh... Nos faltan algunos jugadores ahí de los Versus Que son los que siempre... No hay otro que... ¿Ustedes están bajo el Danger? Sí, en el Danger estamos y... Ya estamos yendo aquí a Emil Mira si pudiera usar Car, loco, ¿hmm? Vamos a tener que jugar con la zona, no más ahora no vamos a hacer el full rush El descamisado porque... Este... Estamos en directo y ellos nos van a ver, ¿no? ¿Quién está en frente? ¿Quién está en frente? ¿Quién está en frente? ¿Quién habla? ¿Diablo? 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 Para venir nuestros compañeros por ahí, papurri Son de negro, fíjate Ah, sí, está vestido de negro Sí, sí, sí Venga mi escuadra, vamos a la casa esta de dos pisos que está aquí, cubrimos el puente Dale Ya sé cuál está vos, ¿en la debajo de Riverside? ¿Abrir? Sí, es ahí, para ahí vamos Sí, ahí va mi escuadra Bueno, bueno, bueno Jeff, ¿dónde estás vos? Acá este... En Mill también, en Riverside Ah, ya, 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 ya Montar la cuchera, más o menos Sí Fíjense cuando... Los que no tienen experiencia, que acuerde recién con nosotros Que cuando estén disparando a la par de su... Siempre tenemos que estar juntos, Chile, Alempo Y los... ¿A lo que fue? Los otros no se disparen, eh... Detrás de... Vale, vale, vale Con el defecto La mayoría usan defecto, ninguna es precisera No, no, es de negro, es de negro que está en la casa, el techo verde negro Vigini pa' todos lados, bikini pa' 300 No le espaldeen Conce, ¿dónde estás? Estoy en la altura de Riverside, Jeff En la montaña, en la otra montaña Votá en la montaña, en Mill ¿Ya sabe cuál? Diablo, Diablo, lo vio recién ustedes a veces Y me ven ahí, me estoy mostrando Este, Fabri, ¿y tú estás acá en la casa esta, no? Sí, sí, acá, acá Siempre que lo vas a entrar Siempre que lo vas a entrar Siempre que lo vas a entrar Siempre que con la altura, Jeff, puedes cubrir la espalda en Mil Si no te vengas por aquel lado Sí, conce Me meto acá, me meto acá el puente Me meto al puente Puente de... No, no, no están en el descampado No, no están en el descampado No, no están en el descampado Están bien posicionados Sí, en el lado del radar están En el lado del radar Ah, la represa Ya No, va a ser difícil Va a ser difícil sacarlo de ahí Tomemos altura No, Fabri, vos fíjate que tu gente no se regale Eh, no se regale No sé quién estaba Daniel, querrán ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara ahí? Es tuyo No puedo salir de acá, culo Vení Diablo, vení Diablo, vení Diablo Alenpo Uno que reloj, Daniel Diablo, Alenpo, vengan acá ¿Qué gente regal? O sea, no es en otro equipo Diablo y Alenpo, que vengan Avisen, Fabri, cómo lo estás pasando Yo estoy aquí atrás tuyo nomás Veo los disparos pero no me acerco todavía Traten, no gastaba la al pedo Tengo tres paredes, Conce Estaba haciendo paredes yo Bueno, Fabri No gasten la pared al pedo No gasten, no gasten las paredes ¿Quién está acá? Jeff, ¿Dónde estás vos? No quiero que te regales, ¿no? No, no, yo estoy acá en un árbol, culo No puedo salir de acá ¿Que estás encerrado? Ladro, cúrate, cúrate ¿Estás encerrado? No, no puedo retroceder Ahí retrocedo Bueno, ¿Querés que vamos nosotros y te ayudemos, blu? A ver, veo la zona y voy para Ya, ya retrocedí, recién retrocedí Bien, bueno, vamos, avanza nosotros Venga mi escuadra, venga mi escuadra, venga mi escuadra Vamos Fabri, vos de ahí va a ser difícil el paso hacia el otro lado, ¿no? Estos que se están disparando aquí son los changos, ¿no? Para, para que no te escuche una mierda, vamos Veo gente en la casa Veo gente en la casa Esto es un recicidito, eh Hay gente en la casa, hay gente en la casa, están de blanco ¿Veo que están de blanco? Sí, sí, sí Se han metido por el danger Sí, sí, se han metido Fabri, que te están llegando a uno No, 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 estamos aquí, no, no avanzó ninguno todavía Bueno, venga mi escuadra, venga mi escuadra, venga mi escuadra Venga mi escuadra, vamos a hacer un poco de ataque aquí Uh, qué boludo que soy, me vio, me vio Paré, paré Otra pared, dos pared, dos pared Bien Vamos a tratar de avanzar, vamos a tratar de avanzar de nivel S, muchacho Este... Allen Poe Ya me voló el casco, eh ¿De dónde te dispararon, culeo? Vamos con lentejada 110, 110 Venga el que tomamos acá, este es el nivel El que tenga botiquín de leo Ya los veo, uh, encima tiene toda la zona esto, boludo No se regalen de todo Allen Poe Es de Allen botiquín, al lenteja, yo tengo dos más Está difícil pegarle de acá, che A ver, me tengo que con ser ¿Sabes qué con ser? Nosotros estamos en la zona, Jeff Digamos... ¿Quién es el 2? Ojo que no hay parales de mi gente, no? Sí, sí, ojo que la gente consta a la derecha, eh Chile, chile, vos... No estamos aquí... Ah, estamos bien con la zona... Sí, 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 tenemos la zona nosotros Bien, bien, bien Eh, quedemos... Ya, ellos van a tener que salir Ellos van a tener que salir Cuidado al frente, cuidado al frente Allen Poe Cuidado al frente Allen Poe Casi tumbó uno Casi tumbó uno Jeff, eh... ¿Que podés dar la vuelta por atrás de la casa vos? El que tenga loco, orélo, lenteja, eh... Avispa, que lo use, punto El defecto... Si, si, que vas, que gasten un poco de botiquines ellos nomás Este, Chile, Chile Avanza hacia... No, 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 no tenés cobertura ahí No tienen otro que por la derecha Lo vejo uno, lo vejo uno El marcado lo baje Ah, boludo, estoy cubier, estoy cubier Tenemos gente en el puente, tenemos gente... Uh, que pelotón, no están rusheando, no están rusheando no loco en serio? unos cuantitos estan ganando 10 viegras aqui en el puente tenemos que ir quedate ahi nuevo con ellos hermano si chile vos lo estan atacando a chile chile tambien esta avanzando chile no no pero hay uno en el puente cubrite chile cubrite con la zona cubrite con la zona ahora si muchachos que coordenada tenes diablo desde ahi ehhh 30 mira conces hay unos que estan debajo del puente 30 20 cubertos los estan rullando aqui a los chicos mio en el medio de la zona lo estan rullando fabri por adentro de lo que seria la porqueria esta en el descampado abajo en el agua al agua ocuparon el ocuparon el scale ocuparon el scale bien al empu que valios estan en el descampado cobre estoy disparando yo en el descampado en el descampado me dispararon los compañeros creo creo que en la descampado todavia hay gente buena 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 remeta diablo remeta noo perdonada eh siguen no te de fabri me olvido la zona creo que estos son los lideres buena buena que queda la gente con Jeff no ganaron eh ganaron eh si no pero estan ocupando scale hermano remontando paredes no si vale 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 scale vale scale ganaron 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 yo lo que no quise hacer rush ahora porque es como si nos vamos de una esta nos pueden mirar pero bueno vamos a tener que hacer eso pizagamer quisiera entrar al clan braulio aguilar vamos lucid ánimos alejo whitey xzx lautaro zapata demostra porque sos el lider con ce lautaro zapata con ce si siguen jugando versus camisa en el centro de uno lightbot hey como estas saludos que hay de nuevo lautaro zapata termina y entro lautaro zapata escuchame sobre el celular de mi novia porque el muerto me tilda jaja tengo que esperar a que se vuelva jaja un poquito sonido daniel a vos no se te escucha daniel no se te escucha daniel alempua peo un tiro de 170 bien piola eh bueno vamos a hacer cuenta que no nos están viendo y lo vamos a hacer un juego distinto ahora ahora tenemos que crear nosotros vamos a ver nos falta uno eh nos falta una vez cual puede ser que entre así que préndele bueno creo la creo la salita creo la salita creo que tenemos una tiene que ser una sala ajá bien voy a poner mi escuadra juego normal sería el juego no ah resurrección no bien ahí esta creo creo que la cree bien bien vamos a ir invitando a la gente le invito a Rodashi nunca nos gustó jugar con la zona nosotros eh pero no nos queda otra porque por ahí lo invito a Nex ahora tenemos que cruzarnos a este lado che eh lenteja chile y alempua necesito necesito uno que se pare duro de mi escuadra loco a ver acá lo tengo los chicos traficantes si van entrando tajan solo no se que le paso a Seu que no se conecto boludo vos escuchas Jeff ahí me escuchas? si 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 te escucho bro dale desde mi escuadra el único que dispara es chile boludo aunque Alempu pegó eh pero ahí lenteja mmm lenteja lenteja a ver Mamiami poneme a ver Lauti Zapata ah esta esta de negro Lauti ah esta esta de negro Lauti entro Lauti Zapata eh a ver si entro Lauti entro Lauti si ya se va a cruzar Rodashi dame un segundito que voy a tener un chicle para a ver a ver vamos con la chica no bueno ahí estamos yo se que nos echo de blanco no ya estamos cambiando si bueno nos vamos a poner Skyler nomas diablo Rodashi hay la posibilidad que no expecte que sabían donde estaban no pero nos ganaron por la zona mas que nada salieron mejor que nosotros nosotros nos pudimos dispararle ahí al pedo sería bueno que alguien de nosotros igual expecte que dice Rodashi ah capaz que quiere hacer una grabación no a ver a ver ahí esta Lauti ya se va a cruzar Lauti le decimos a Lauti que se acomode mmm bueno le vamos a dar el tiempo que se acomode los muchachos ahí esta jesús eh si díganle que se acomode Lauti Zapata bueno ahí vamos a ver si se acomoda Lauti se salieron todos ellos por qué porque se van a cambiar de ropa ahí se habla a negro ah que no joda por qué como a negro ahí estaba hablando mira vayan ustedes de blanco nosotros en negro por qué se da no déjale ir nomás a Conce ya quedaron en eso es que yo es que yo claro Conce ustedes hablando yo expecteo Conce la vestimenta uno bueno el Lauti que subo a Cacilla 3 que será que la regla decía que cambia la vestimenta ah yo ni yo te digo la verdad no la verdad no 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 a ver pará mira el Lauti que subo a Cacilla 3 vestuario claro nosotros en negro y yo en blanco vestuario traficantes 21 color blanco asterisco al Lauti digale que se acomode negro le estamos diciendo no hace caso está despectado el Rodashi a ver Conce saca el equipito del nuevo Rodashi a ver si lo saco no es que si lo saco ya valió mira este Conce Rodashi se está cambiándose de negro por qué a ver si me escucha voy a ver aquí no tenía que ser de blanco no más ellos a ver voy a mandar un mensaje a Gonza Che Gonza ustedes de blanco no más ya creer la sala yo estoy de negro de blanco no más no importa está bien ahí no sé por qué será que la quieren cambiar a ver si que entro Conce dice Jesús Torres de la Manquedada también Jesús Torres entro Conce Michael guión bajo xd17 ya estoy en Neuquén loco ya regresé a Neuquén vamos traficantes papá Michael guión bajo xd17 donde estás ahora Conce traficantes o mamba negra que gana trafi o mamba o chupapi encuesta encuesta ok porque hay más esta madre diga que el auto y que hagas caso por fin ya estoy en Neuquén Michael eh el auto y saben las reglas no conce listo listo ya estamos blancos y si te decía porque vi que vos creaste la sala y estaba de negro no pasa nada vamos hablando de una de una no cambiamos vestimenta Conce el auto y sabe increíble la auto y si ya le decimos ahí jeff le va a decir jeff al auto bueno ahí cuando digan go vamos nomás vamos a hacer la nazi ahora fabri el descamisado nomás de C4 ahora caja no que debe de cambiar de mapa de bermuda acerca de vamos a jugar un ratito, hace mucho que uno juega a moverse hay que empezar de abajo para arriba, no hay que empezar de 100% porque cuando empiezas al 100% siempre te vas para abajo, hay que empezar de cero no quiero dar muchas indicaciones todavía porque como que estamos vivos y hay cosas que... datos que no quiero que se sepan ¿me escucha alguno? ¿te lo escucha? si, si, te escucha ahí a ver cuando ando pegando nazi, eh si... hacemos una selfie, hacemos una selfie, vení si, si se la escucha ahora si ¿qué sientes? acá están los muchachos de traficantes bueno, ahora nos toca el lado izquierdo de nosotros, a ver que hay para ahí observatorio y mi escuadra observatorio bueno, nosotros caemos en la zona azul vos dale, zona azul yo ¿dónde caigo yo, Conce? al lado nomás Conce eh, acá en campo de tiro, Jeff miraron unos blancos, vamos para allá ¿cambio ahí? ¿cambio ahí? ¿cambio ahí? ¿cambio ahí? ¿cambio ahí? ¿cambio ahí? si, en shippear, aquí al lado, donde nos queda bueno, vale así busque algún arma que sobre de aquí y la puede agarrar bueno bueno y y b b bueno le mira como hay carne si quieren buscan en zona azul alguna M4 los muchachos vengan nomás de una m4 dentro del garage si en el garage de zona azul el tiene mochila mochilita a ver si hay mochila recuerden que bss no vale jeff avísale que no vale plasma bss ni franco que no tire granada ni mina ni cegadora al auto que nos vaya a mandar al cagado como 4 paredes que tiene no tenelo vos chile tenelo vos voy a buscar bala aére bueno fabry ya esta vos ya donde esta vos en zona azul yo estoy en el cementerio con los chancos vos jeff ya esta perdido me entiendo bueno vamonos no me logro por 75 de una full rush conce teniamos uno para alla donde esta y tu habian si 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 pero ellos no podian caer aca ellos van ahi para alla esta es este conce como por donde estas en zona azul este estoy yendo a se shippear vale vale mi escuadra mi escuadra mi escuadra toda se shippear i abria agarrae sus impulsadores y boyes tambien vengan pasamos por este puente de 105 y vamos de una tenemos gente de ellos en mil ¿Quiere ir por donde han ido y yo? Si Ya está looteada mi escuadra, ¿no? Vamos a atacar nomás, Fabri Estoy pasando el puente yo, ¿vos, Jeff? Estoy, estoy acá en... Debaro, ¿tienen moneda? Compren pared en el granero, Conce Este, ¿cómo se llama? ¿Pasen por donde? Chipear, chipear, chipear Dale Voy pasando yo El centro de zona entre Pima y Club Tower La veo, la veo, yo también la tengo No le de bola, no le de bola Fabri, ¿vos, no sé si querés pasar por el mismo puente o querés pasar por la represa donde estaban ellos? Sí, yo por donde están ellos y paso Bueno La represa, por la represa, vos No, disparé lo de negro Yo estoy ya llegando a la casa, es donde estabas vos hace rato Lenteja y chile tratan de pasar rápido Ahí tiene que estar la par mía, eh El número 4 Alenpo, alenpo, alenpo Alenpo, acércate, acércate, alenpo Ahí me bajan ¿Dónde estás tú, Conce? Ya estoy en el otro lado de la parte de la represa ¿Dónde estaban ellos metidos? Acá está looteado, eh Sí, sí, han tirado balas, han pasado por aquí Creo que veo uno allá Permanezcan juntos Allá tengo uno en el cartel de 120 ¿Ya se puede disparar? Sí, porque ya ha marcado la zona Eh, me escuadra, me escuadra Ya se ha cubierto esto Eh, somos nosotros, culiao No, de blanco Yo le estoy disparando a uno de blanco, Fabri Eh, no tiren, no tiren acá a este gran, no hay No tiren a uno ¡Oh, hay gente arriba! Ojo, ojo Entra en la casa, entra en la casa Sí Ahí en 105 ¿Dónde estás vos, Jeff? ¿Quién es el 3? Ellos están en el, ajá Esos son ustedes, esos son ellos Yo estoy contigo acá, ¿cuál se? Fabri Estoy contigo Estos que están acá arriba Vos estás en la casa esa En la casita, la parte de la casa Sí, sí, de la derecha Bueno, ¿querés subir? Venga, mi escuadra por la derecha Venga, venga Sí, qué sé, ya deje, boludío ¿Me escuchas? Sí ¿Qué tal por subir, Fabri? Sí Bueno, vamos nomás Mi escuadra, todo acá, todo acá, todo acá Vamos, Dios, amor, Dios Venga, nada, pide mi escuadra Cate» ¿Qué tal? No, 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 subimos, no, no subimos ¡Ojo, ojo! Están arriba, ojo Los de la casa lo pueden acercar ustedes ¿Dónde está? Abajened ahí, abajened aquí en la casa ¿Dónde está? si la droga de arriba son de arriba de arriba somos nosotros vamos con ellos vamos jugando a ti ya matamos una escuadra aquí démoslo este silandro demos soporte con el defecto fue con el defecto bien ahí bien ahí vale no importa no importa no importa bien ahí bien ahí segunda escuadra liquidada favorito si si queda una escuadra nomás mi escuadra mi escuadra fijate chile que arriba también lo tenemos los changos si 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 acá acá el jefe labrando subimos 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 tumba otro no tengo balas no importa cuidado con el defecto cuidado con el defecto ya hemos ganado no 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 queda uno uno de mi escuadra ha caído queda uno de ellos otra va a ser larga culiao otra va a ser larga culiao sacamos cuentas viene ahí viene ahí perro cuantos estaban completos ustedes con C si escuadra completa a mi me queda uno a mi en FED me han descontado uno a mi ah ya entonces queda uno de ellos no hay que decir si si el que dispara este es el 4 mio Alempo fijate quien esta disparando queda uno nomas de blanco de ellos esto es el no hay que ver que tengo yo tío que están juntos que están juntos que están juntos minas cegadoras culo pero no la han usado eh, no, es que por ahi no la han largado vamos a buscar el que queda, loco quien tiene una sala, Jeff? tenemos que crear la otra nosotros, porque perdemos la primera yo tengo, yo puedo crear si, Daniel la sala se va a hacer larga, culiao jeeo o contemos los de 2 no, si, si, vamos buscando ya veo que haga la de la de 2 millones y no matas todo hay 12 vivos hay 12 vivos y tenemos a 3 en la escuadra de Fabry 4 en la escuadra tuya, Jeff? si, si, 4 mios ajá toda la noche esto es lo que yo no quiero que hagan ustedes pueden ser, si morimos, morimos todos de una cosa, nada, estando impresionante, yo con la maxi pa, 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 pa el chocordacons no, el taray que queda, che no pasa hasta sin internet esta culo tal vez tal vez, no? a ver, me fijo si no me mando un mensaje por acá no, no me mandaron nada no, no, pero para los revivios en cuadracu Ya como son los traficantes para c como son los traficantes more Moro dice que falta ese, se llama Moro, el más manco de los traficantes, no sé quién es, debe ser uno de ellos que lo está tabaneando, falta un tal Moro ese, ¿dónde está el Moro ese? A ver que me avise que está en el directo, ¿qué lo encontraron? Silandro, ¿qué pasó? ¿A dónde andará ese Moro ese? Sila, se vea a pasear Eh, me dejaba matar a Paurix, hermano No, cuando le entramos a la casa marrones, lo liquidamos, bro Sí, porque nos hacemos cobertos de arriba, mi squad ya estaba rusheando, ustedes no tenían que hacer eso No, vos putealo, hermano Si me falté de levantar, no voy a pasar por acá en el台灣 Me voy a comprar 6 cosas en esos radares Ya vení con sello Lo mismo te lo va a marcar a tus compañeros Va a sacarlo para hacer ganso un ratito ¿Quién es un ganso? ¿Quién es un ganso? Echa, mueve Este es más tan perro que yo Me ganó ¿Dónde anda la de Curie 3? ¿Cómo has dicho que se llamaba para que ya...? Moro, moro Moro Por sin modo, creo Moro, fue el último que entró de ellos Una visibilidad facial ¿Este eres tú? ¿Puedo ser? No seas culiao Ya un P.E.P. Jeff Ya nomás A ver... Ya lo encontré Ya lo encontré No... Ok, paro de eso Por acá... Ahí está Está marcado, Jeff ¿Vale con Skyler o no? ¿Vale Skyler o no? No No... Pará, pará Que me cubre, pará Que me cubre, pará No seas puto, pará Taca, 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 taca Taca, taca, taca No tengo balas ¿Qué tenés balas SMG, Jeff? No, no, tengo... ¿Quién? Ya lo ha matado Ya lo ha matado Ya lo ha ganado Ya lo ha matado ¿Quién? ¿Quién me disparó? No, yo Eh, déjame romper el pin, güey No, 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 no No, 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 no No, 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 no Casi lo mismo esta cerquita Siempre me terminan matando, boludo Mirá la rata esa ¿Quién es el que quiere robar la kill? Mirálo Hermano Estilandro, anda, revive, estilandro Revive, revive, revive No le quise entrar acá Yo le quiero, ¿no? Eh Estaba ahí atrás en el puente, Conce Ahí andaba ¿Quién va a crear la sala, Jeff? Yo Vaya acá, Fab No le va a crear, Jeff Crea Ah, Fab Él la va a crear, dice, la va a crear este Fabri Saludos, Conce y a Pinky, dice, Agustín Medina ¿Dónde estaba escondiéndose el puto? Ese lenteja no le pega ni al diente, dice, Lucas Romero Ese lenteja no pega una jajaja Oye, ¿dónde estaba escondido? ¿Qué fue? Eh, en el puente Ay, qué puto A ver qué es lo feo Yo tengo todo en chino Yo tengo todo en chino No tenés ni idea, amigo ¿Qué han visto el perfil de Fabri, boludo? Todo en chino Pero, macho, le puedo cambiar el idioma En general lo puedes cambiar en español ¿No sabés? Sí El chino no quiere, boludo Ah, lo invité a Deadpool, boludo Sácalo, sácalo Este... A ver, ¿de qué estás vestido, Deadpool? No, eh... De Deadpool, salite, Lucas Salite, porque estás de rojo, pa Ya te vamos a invitar a ver si lo agregamos por parte de otro Pero... Que salga de ahí Que salga de ahí Eh... Puta madre, los manitos Por días No me pidan que saque para revivir Porque no sé dónde pingo Al de Deadpool, Fabri Lo va a tener que... A ver... Lo va a tener... Sácalo de Deadpool, está en mi escuadra Ahí está Qué coño, las polillas, ¿no? Mira lentejas, culiado Se ha vuelto a mi escuadra Estamos haciendo 300 de daño por equipo, culiado Voy yo, voy yo, ¿cómo se voy yo? No, peor, peor, no Peor Ah, ya listo, listo, listo No te vas a olvidar Daniel, hay un montón de mujeres solteras en el directo Quiero que le diga una... Una... Vos a ver, vos a ver Palabas así románticas, a veces, que sabes vos No sé, como que... Eber Gómez, falta el más manco de los traficantes moros, se llama Egasten, Medina, saludos, Conce y Pinky DJ Lucas Romero, ese lenteja no pega una jajajazo Pidechon va a terminar este Michael-XD17 Michael-XD17 Conce, decime los componentes de tu PC Si mi PC de gaming, Michael, lo único que le falta ahora, le estoy por comprar una placa de video Tiene placa, tiene placa integrada Tiene placa integrada Placa integrada Ahora le voy a poner una placa de video, así se vea todo re full A espectador Rodash A Rodash y ponerle a espectador entre las casi a 4, Fabi A ver, ¿a dónde está Rodash? Rodash En las 4, güey Se estaba hablando, por qué no sé ¿Cuál era? No sé si él dice el Angie y si el Rodash y el viejo Si, no es viejo Es lindo, así a él le gusta Tiene una pache, tiene una pache el Pink o Rodash A ese le voy a invitar a mi casamiento cuando me case ¿Vas a casar en Perú, dice Conce? A Jeff también, Jeff tiene que venir, ¿no? No, va a venir Raton y anda en el semejante auto ¿Cuál? ¿Vos ahora tenés Jeff? Ah, ya lo vendí Ya lo vendí, Julio ¿Y qué anda ahora? Ahora estoy en autobús para cumplir la casa Ah, bien, bien, bueno, sabe, 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 Jeff Todo sea por esa mujer Mándalo A ver, let's go Mándale, ¿no? Para, le vamos a preguntar Sí, a ver Hola, ¿sabes? Después de esta Versus Ganemos, pierdamos Le voy a meter un 7-0 a Daniel Uno tranqui, no más A ver, a ver, a ver A ver, no tenemos un 7-0 Ya me he cansado, no vayas Daniel Go, go A ver Después de este, a ver Después de este, ¿quién quiere jugar PvP ahí? En directo Lo que estáis mirando es directo El que quiere jugar a Fabri Ahí está, está Para jugar PvP Listo Lo tenemos un 7-0 para PvP Suerte Todos los quibres Espera, Consen, no diga nada Qué chagolo de mi escuadra Si yo no le digo que rushe no se manden solo Porque no, no están rusheando con escuadra Ahí arriba en la noche Es decir que no nos mató de pedo Es que usen paredes, ¿no? No, si tenían paredes, pero igual te la queman rápido y si son noches No, ahí está, ahí está Para que se me bugue el murador, ahí está Ahí está la última sala ¿Dónde le caemos ahora con C? Primero lugar No, ahora para este lado Voy a mil yo, vos Fabri, ¿dónde vas a ir? ¿Pick? No, no, yo voy a Centoza de nuevo Yo voy a pick, yo voy a pick 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 Uh, quién será el macho que se aporta el águila, bol No, no Suéltense, suéltense Silandro, diálogo Ni siquiera lo usé Skyler, bol Ey, la zona azul, ¿dónde está? Que hoyo, culiao está en ellos, bol O se me acuerda, no, wey Daniel Es el lugar de Jeff, culiao Que pig es el lugar de Jeff Pues después de Lootear Pochino Muchame en otro lugar Snapchat, Freddy, Jedi Madle, Electric Tato tua El Capitón Hay uno de Negro Que está looteando O está looteando El O.F. Lo va a matar Te va a matar dice Jeff el que está looteando P.E.G. aquí en el 4 flauti zapata ahí sale el arma no, que no vean, no usa flama, la zapapa nada de eso eso está quietito no sé qué pingo hace se me escapa internet no, no, si tiene internet si, si, ese KS, si salto no tengo botiquines yo, eh hacemos un conseneto, vamos, Ruggio, que pedo de una, estoy saliendo yo de acá por tiroles, me voy a ver pronto a vos, Jeff no tengo botiquines en Juliaguno encontró de más botiquines en mi escuadra tengo dos te falta uno bueno, vamos, busquemos allá, vamos, busquemos allá oye, mirala vos me hice más carácter, dice Ruggio, el único botiquín que sabe que está abajo no usen el radar así que está la par de la antena, mi escuadra así después lo usamos cuando nos bajamos permanezcan juntos salimos nomás, salimos nomás salimos nomás, salimos nomás salimos nomás salimos de la noche salimos de la noche salimos de la noche uuuh, adecor, revividor Pobli jaja bueno, pues si te he dicho que no sé de dónde puedes salgarte en China ah, ya no importa, no importa no lo usen no lo usas igual el anterior yo lo encrué igual no me sigas a pegar ok vamos, vamos a buscar botiquines escuchame vos mi escuadra dos cuarenta dos cuarenta cubrimos ya la subida dos cuarenta mi escuadra casa verde estamos sin botiquines Jeff ¿cómo estás vos? no, yo estoy con un botiquín no tengo mochila no hay botiquines boludo estamos fritos sin botiquines boludo mi escuadra mi escuadra mi escuadra mi escuadra mi escuadra los que están allá atrás escúchame no nos conviene no nos conviene el descampado porque tienen mejores armas que nosotros a ver, fijo los dos marco suena marco suena ajá es el centro de la zona entre el mar eléctrico y la montaña bueno, yo estoy pasando por aquí debajo de la mierda este ya me marco a mí ah, ya ¿te lo juntan en Pochi entonces? eh, sí, yo voy yendo hacia Factory me marco gente atrás del radar es el raud y consejal está sin internet bueno, nos ponemos menos nosotros ¿se encontraron botiquines? escúchame, Jeff Jeff, estoy entrando a Factory a Factory seguro tengo gente aquí ya seguro, seguro dentro de una ¿dónde estamos, Jeff? yo estoy acá todavía por... bajando de pick a pochi no vamos, vamos, vamos démoslo, démoslo, démoslo así y que recién encontramos chila Alfonzer estoy juntando un poquito de balas lo tiene aquí, Chango que no alucinó a nadie Vamos a dar la vuelta por acá por Pochi, vamos a zona, vamos a zona, a Mars ¿Estás yendo a Mars? Si, estoy yendo a Mars, ¿Vos Fabric, dónde estás? Yo estoy cerca de Mars Todos juntos, todos juntos, porque me encuentras todos aquí, pechito Ya, estoy bajando a Pochi, no, yo estoy bajando a Pochi, no Si, aquí veo uno de negro en Pochi Aquí en una de las casitas de madera y radar así seguían ustedes No, tenemos, tenemos radar ya Nos mandamos de una a... Fabric Vamos Tengo cinco para ahí, ¿Quién quieres? ¿Sabes qué? Me gustaría una escuadra, una escuadra allá y otra escuadra aquí abajo ¿Qué decimos Fabric? En el garage Por si ellos tienen que salir ya de Factory No, 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 no Subí No, Ivana Rodiano, va a ser el pedo, va a ser el pedo Bueno, bueno, subo, subo, subo Yo estoy, yo estoy acá entre Pochi y Factory Subimos a Mars No lo veo Bueno, nosotros estamos entrando a Mars, Jeff Después acercate para acá, aguanta un rato ahí, cubierto bien con tu gente Cubrite bien con tu gente Vale Y ya vamos, ya te vamos a decir por dónde te vamos a necesitar Quiero que en el garage que está entre Mars y Factory Ya sabe cuál Que lo tenga entre cejas nomás, ¿sí? Sí Sígueme Acá hay botiquines Notalo, tengo que consejales que están... No está, lo tengo que consejales que están... Vení a mi escuadro, porque somos uno menos, nosotros tenemos que andar juntos ¡Aquí llevo un DJ en 355! No están acá en Factory, ¿eh? Ajá No, van a venir por el descampado No, van a venir por el descampado Sí, van a venir por la montaña Y no hay... Díganle, ahí nosotros estamos en la parte del fondo de Mars Estamos en la montaña nosotros Ya Con una buena cobertura, fíjate, Fabri Hay un pequeño desnivel, un poquito más delante Tú y yo Que casi se ve hasta la garita Bueno, ese pequeño desnivel te va a hacer falta, ¿eh? ¿Vos, Jeff? ¿Dónde está? Estoy yendo para Electric Bien, ahí en zona roja están ellos ¿Sabés qué lo va a obligar a la zona roja? Salí, Fabri, para acá No, no hay nadie acá Yo estoy en Factory, no hay nadie Estoy saliendo de Factory, no había nadie Miren para el otro lado de ustedes, Julio, no me vengan a seguir a mí Mira Venga mi escuadro, venga uno nomás conmigo, uno nomás el otro Que se quede ahí, que se quede ahí No viene a la vista No viene nadie por ahí No viene nadie por ahí No viene nadie Acá están, Fabri, detrás mío Pequeño desnivelete Alejándose de zona roja Para Leo, para Leo Te lo voy a encontrar de cara Quiero que... Quiero que... Quiero que... Sí, pero los encontré del cara Acá están, acá están Lenteja, lenteja Agachadito nomás, lenteja Agachadito nomás Agachadito nomás Agachadito nomás No, 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 no... Cuando lo veamos Se lo están luchando a nosotros Sí, le bajé a uno Vente duro Eh, Cilandro Ven, 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 ven Ven para este lado Para no cruzarlos con ellos Ven para este lado A la derecha Para... Dispararles al nuevo Fabri, en eso Que te estaban luchando Baje a uno Vos cubriste nomas hasta estar retrocediendo a alguno de ellos Quien es el que esta luchando culiao? Nadie, ninguno de mi escuadra Uno de la escuadra de Jeff Si si, estamos de nuevo, estamos de nuevo Ay le pegué en la espalda, le pegué en la espalda Hey Zilandro, veni veni Vengan para acá, vengan para acá Hey, mi escuadra donde va? Estan aquí los otros Voy, 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 estoy, estoy Si si, estamos subiendo atrás Venga mi escuadra, Daniel Vamos a dar un poco de luch Vamos, vamos, vamos No tengo muchas balas Vamos, dale ese a nosotros Veni veni Daniel, veni Si me hace que vamos matando a alguno de ellos ¿Donde esta Han? Ahí Daniel, dale, dale Daniel, que esta aquí Un tiro, Daniel, dale Que mal, que mal La pared, dale, dale Ojo, ojo en el defecto, ojo en el defecto allá Ay, te pegué a vos sin querer Ayuda Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Eh, uno, mi escuadra que vengo por este lado Acá los encerramos Dale, dale Daniel Dale, dale Daniel Un tiro, Daniel Diablo, ahí ¿Donde lo tenés vos, Fabri? Vos estás a full rucha allá, Daniel Si, si, ya tenemos descontrol Bueno, vamos, lo busquemos 300 300, 300, 300, vamos, lo busquemos Eh, Diablo, no le hagas el mote, culiao Sin el mote, Diablo, hay que jugar Hay que demostrar con el juego No con el mote Baja, en tu escuadra Fabri, en la mía 0 Un poco el chile, eh Chile, después chile Este, Factory, como yéndose la garita Ajá, bien Factory, como yéndose la garita, ahí sí Creo que está en la garita No vale, garita No creo que se haya metido en la garita Ah, está en la garita, en la garita Eh, diablo, Diablo, tan solo, venga, venga, venga Acá ponganme una pared De ustedes Pared, 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 pared Que no me remate, pared, pared, pared No tengo, pared, pared, pared Pared, pared Pared, pared No tengo, pared, pared En 15, más o menos Vení, dale, nosotros podemos llegar por aquí Por atrás de la carita, vení Ven ahí, dale, dale Ven ahí, ven ahí Ven ahí Acordate, si te disparan, poné en la pared Porque te van a volar Mira, uno nomás Mira, uno nomás Encara, encara, encara Dale cubio, tierra Rush, rush, rush Buena, buena Buena, buena Cilandro, buena, buena Bajas Uno de mi escuadra Vos, Jeff Este, yo de mi escuadra, quedan tres Bala cualquiera, vos Queda uno, queda uno de ellos, queda uno de ellos Chítame la garita, capaz que no tiene experiencia Debes ser moro No, no, yo lo maté a moro primero Este, no tiren granadas, nada Bótenlas nomás, no las tiren, no las tiren Me maté un culo, también Puede ser que maten a alguien Yo me había dejado la una Uy, acá se me equipó algo, pero No cuido, Daniel Ahí, ahí, ahí Conce donde En Factory En ese desnivel Ahí los hemos agarrado en En U Si Yo justo Ahí los hemos probado Justo Yo sabía que iban a ir por ahí Cuando vos te metiste a Factory y Jeff Digo yo Mmm, estos ya han cagado Porque Ahí le han erroo a la bolada Este está en la garita, por ahí Ah, está en la garita todavía Yo vi que va a jugar Acá está, acá está Acá está Acá está Ya, ya, ya Mirad al LEM Me mató a Bruno Eh, venga, venga Tirame una fotito Eh, nos han curado Eh, nos han curado Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará Vení, viní Cuidado, cuidado, lempo Vení, hagamos una fotito Vení Pará, hagan fotos Ya están de perú K Venga, venga, la escuadra Foto de esta escuadra Porque los curiados aquellos que están allá, en frente ...están re, re locos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está Jeff? Se parece bien en la escuadra y hagamos a ver cuál gana. ¿Ah? No, está bien loco, como que regalos somos dos. Ah, se paraste, bueno. Ah, son dos, bueno. Full, full rush, chaval, full rush. Creo que aquí tengo uno, en factory, en culadito no. Papá, la carita, ¿no? No, no. Miralo, 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 ratón. Uy, no tengo botiquines. ¡Qué cagado, hermano! Ratón. Casi que el cons. Me vas cargando porque tengo como 20 paredes de hielo. ¡Eh, dale, Daniel, culiao! ¡Eh, daa! ¡Oh, me parió! ¡Esperame, esperame, esperame! ¡Gui, guau! ¡Guinante también! ¡Guinante más de 100 Skyler lo había ganado! ¡Guinante Skyler, maldito cero! ¡No, Daniel los tengo de hielo, 7-0! ¡Guinante, Daniel! A ver, a ver, a ver, a ver, pues. Bueno, bueno, ganamos buena gente Bueno, bueno, ¿quién va a jugar un pvp con alguien, eh? ¿Quién quiere jugar un pvp? Yo quiero jugar, yo quiero jugar No, pero uno bueno, uno que sea... Uh, a ver, escucha Michael Dillon bajó de X10-17 Al época conmigo, al época conmigo Susineis Ortiz, oye, soy hacker, puedo entrar a ti, úsala, pero haz uno de un pase por quien mate al hacker, porfa, oye, ayudo Hacemos un pase por quien mate al hacker, dice, hay un hacker ahí mirando el directo, un diablado Ya me están invitando a Sala, los bastardos, es que hablan en inglés ¿Cuáles son, Fabri? Es que hablan en inglés Pero esto te juegan pvp a 200 de vida, ¿no? No, no Yo le iba a meter un Skyl area eso, o Changho eso Pero si usen Skyl ¿Qué onda mujer, ganamos? Ganamos, ganamos Genamos Bien ahí, bien ahí Julio, se sabe que justo me fui ahí corta a ver qué onda y estaban todos ahí subiendo Están hecho bien, han hecho muy bien A lo que duro me paro yo, Changho Ahí arriba hacía falta gente que sepa cubrir y se viste para abrir, porque si no, es como yo, claro, yo estaba con el favor y siempre, pero el demás se fueron, pero se trata de eliminar gente para agregarle a uno, no, 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 no. Que valga, que valga, vale Skyler, vale Skyler, vale Skyler, vale, ya me da el tibur a macro, para. ¿Qué pvp? Inviten, inviten. Inviten, po. ¿Pvp con Z? Después te como pvp, Jeff, ya me canso de ganar. No, no, ahorita, ¿qué van a hacer? ¿De los cuadros o qué? Zvvv6, Zvv6. Está listo. Ahí, ahí, ahí. Inviten nada más, po. Ahí está la Zvv6. Comaná, que pudieras, vete así, porque me van a andar buscando. Cómo él nos conoce. A ver, yo lo invito a todos, a los que me aparecen ahí, vayan cursándose para allá, los que se sientan que es más bueno. Eh, con Z, ¿quién es Lucy? Es del clan de Rodasi, ¿no? Me ha invitado a solicitud. Me ha invitado a la Zv6, no sé, inviten, po, loco. Ah, sí, acá dice TFS en Lucy. Mirá esa escuadra mía, papá. Me ha invitado, po. Envía a nosotros. A ver, lo invita a Lucy, a Gonzalo, si no entran ustedes, boludo. Acá da Lucy. Ah, la Autizapata, la Autizapata estaba sin coso, ¿no? Sí, sí, sí. Lo inviten a alguno, el traficante invita a alguno. Traficante, a ver, Willy está en grupo neutro. Cuando le cree falta uno, ¿no? A Rodasi, le pido de una. A Bochín, a Bochín. Ahí está, de una. Mandale nomás. Justo al que muera el último. Últica. Últica más kill. Árrele, pues. Uy, ¿dónde está el empobó? Ah, está en el cuarto del otro. Ahí está, ya cagá. ¿Está el Chello acá vos? Chello acá vos, Chaco. Pará, pará, que ha salido uno, pará, que ha salido uno. Que juegue, que juegue. Ahí le invitamos a la puta, se llama uno, no sé quién será ese. Ese es el clan. Esa es la peluche. Ah, peluche. ¿Estás hablando por el disco de Arconse? Sí. Ah, ya. Inviten a alguno, el traficante, de uno que juegue. ¿Lo invitamos? Pero salió. Eh, a ver. No tengo ya. Inviten uno más. Eh, inviten uno más. Póngan ahí que inviten uno más. Tengo un amigo que se llama la puta. Sí, sí. También. La puta. El clan táxico. Están en sala todos, culino. Ah, sí. El clan táxico. No inviten uno del directo. No inviten uno del directo. Mira el ratonazo. Ah, ¿qué es en el directo? Uno del directo. Si está cero, ¿no es el directo? ¿Qué es el ratonazo? ¿Qué es el ratonazo? Puta madre. La verdad, la verdad. Estamos en vivo. Para que este año se venga el debut. Vamos, Daniel. Ahí entró mi hermano. ¿Qué entró, Matimal? Sí. Ni un brillo, Matimal, eh. Cago ese. 7-0 esto, 7-0 esto. Ah, el teléfono tiene mejor que el mío. El mejor de motor. Uh, miren esa sala. Eh, ¿con qué vamos? Con Digger, la primera no sean ratas, ¿no? Uh, esa sala. La zapapa, la zapapa. No. Vamos, hermano. No creen así, loco. A caballo, a caballo, regalarnos un miedo a los dientes. Vamos. Vamos. Tengo vehículo este, Daniel. Un chiquito, bebé. Vení, Daniel. Vení, no tengas miedo, Daniel. Está un tiro ahí, eh. ¿Quién está un tiro? Eh, eh, saca, vení, chance, vení arriba, eh. Eh, le pegué un tiro ese, le tea. Eh, pa' el piso. Vamos, 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 vamos. Primera sangre. Ay, yo estaba acá, la que me supe. Yo sé qué es que tienes. Me la quitaron. ¡Hija! Ey, ¿qué han puesto ahí arriba? ¿Qué culo están con esto? ¡Witcho, chaval! ¿Qué me han matado, bebé? Ah, diablo, más listo, loco. No, 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 eh, 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 eh. ¡Sinimo a Gimer! Ah, listo, listo, listo. Ay, maquia a Fabri, yo lo vi. No tiran el divertido. Pero, ¿qué hacen usando, wey? Se... No, 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 no. No hagan emotes, sin emotes, sin emotes. No, no pongan, no pongan estas máquinas para matar. A mí Chile me ha hecho emotes aquí, p***, esto es todo. Chile, ¿bote? Mmm, chile, chile, que se viene a buscar fábrica por la izquierda. No pongan las torretas, no pongan las torretas. Manco mierda. No, pongan, no, 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 no. No pongan esto. No, vale, torretas. No, no, eso de p***, man. Mira, el otro... Está loco, Alem, por favor. El otro equipo estaba poniendo un p***, por favor. No, no sé si Alem cuando usamos algo. No, no, aquí no p***, torretas del cuadro. Nosotros no vale torretas. No vale torretas. No vale torretas, no vale torretas. No vale torretas. No vale torretas. Juliado. Eso virgen, no. No vale torretas. Ay, que te falta. A ti no vale torretas. No, 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 no. No, 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 no. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Primera sangre. El otro equipo estaba patentado. No tiene más de eso. Adiós. No sé quién apoió tu torreta. Nosotros, chau. Eh, eh, eh. Sinemote, c***o. Te ha matado a Timmy y yo. Esa t***a t***a. ¿Quién es? Timmy, Timmy. Ah no, Mickey. Ah, Mickey, Mickey Mouse. Asesinato doble No, está loco No pongas torretas, Julián Pongas torretas, Mati Mati más, eh Mati más Ya se pudre, ya se pudre la sala Ya se pudre la sala Quita buen poquito la diga de la cabeza Con el casco ese nivel 45, ¿no? 160, por ahí, ¿o no? Nivel 45, Dios Eh, concha, ¿dónde fuiste el otro día? Eh, culiao, déjame poner torretas ¿Qué te está poniendo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Leo? ¿Eh, Leo? ¿Leo? ¿Qué onda? ¿Hacía me grites? ¿Cómo es? ¿Y la otra? ¿Vos tenías uno ahí? ¿Qué hacías vos? Que no me acuerdo cuál era Eh, aquí se me dañan Uy, la madre, el tío me viene, pero Yo tengo la idea, ¿no? No hay ¿Qué pozo? ¿Qué pozo? ¿Qué pozo? Eh, ¡boss! Que alguien me ayudes Primera sangre No quieres velarme solo con las cosas Guau, este culo de padre me viene a mí, chango Mira, te voy a dar cosas que estoy yo solo Asesinato doble Uy, ¿qué haces con una RGKR? No cae más, eh, boludo Va, se la creo yo Mira, hay muchas ratitas, hay que estaría aquí, eh Miradlo, 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 miradlo Cerralo, cerralo, cerralo Cerralo, cerralo Cerralo, ya asesinato triple es que está jugando es que está nervioso la otra escuadra no habla está concentrado ya te concentramos que divertido para qué ponerme en el aire hay que sacar oye para 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 la primera sangre oye dejaron en la espalda dejaron de faltar un solo con el con asesinato doble asesinato doble asesinato triple asesinato triple el asesinato el asesinato lo maté chocla si no se quede tanta vida no si tenia uno de vida pero si la vida anterior lo hubiese sacado yo parame que daniel no esta jugando es que no es el enco bueno muchachos si esto no no si esto sigue así vamos a tener que empezar a comprar torreta no porque se va operando bien lanza rana fabri fabri esta usando algo culiao fíjense ahí fíjense la a ver ustedes están ganando porque la diga no quita tanto la cagas con el cax culiao es que si verdad miralo daniel eh miralo daniel eh vea hay le 2 141 le quito uno oye daniel que te anima o no? te tenes miedo donde estas? donde estas? acá al frente estoy miralo fabri el raton ¿A dónde? Ya lo vi, ya lo vi Ya cagao, eh Lo ves a uno, lo ves a uno Que manche, no puedo caer contigo solamente Primera sangre Eh, no cae más, boludo No cae más con ese caco, no ¡Bueee! 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 No sé si sabe quiénes salían Eh, pero ¿te das cuenta que no cae más? ¡Bueee! No, bro Este me viene a buscar a mi hermano, no sé quién es Viene solo Esa mierda Esa No, shoti acá No, shoti acá en la parte de la muerte Me gusta como bajada, que burro bien inteligente para jugar Yo estaba levantado a la muerte, yo no estaba en ninguno arriba de la casa Alguien que le diga a Lem porque deja de campeado Si yo campeo Vos te fijas, no aparece cuando andas medio, no hay enfrentamiento ni aparece Ya cuando empiezan a caer el rato, lo deja y sale así como No, porque al principio voy a ir lejos, después de cerca, cuando quedan tres voy a ir cerca Eh, que estás jugando Leo, pvp? Si, le metí rojo Eh, le metí todo rojo y sale empoleo Si, si, si Una de frente y... a su árbol No, quién le puede comprarme el arma Eh ¡Gilandro, bro! ¡En di jone papi! ¡En di jone! No, mas tiene que no se lo ocurre Primera sangre No, se le viven, no se le viven Ese, rato nace ahí con el pan a papa, bro Dale un pan a papa, ¿estás bien? Eso es el sponsor, bro No, no Leo, Leo Seguro Leo que fue Seguro Leo que fue Seguro Leo que fue Asesinato Tommy No caes más boludo Ah ya lo pones A Miki no lo puedo bajar Asesinato Tommy Te quiero comer Asesinato Tommy Esa esa ¿Quién es que está con las de granada? No sé Fransoro creo No ¿Quién es que está con las de granada de mi cuadre? Hay uno de estos que está con las de granada Para mí que era Leo Es que está volando ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Si, suelta eso ¿Quién está Chile? No le guste, deja esa trampa Vení Chile, vení Se pudo todo Se pudo todo Se pudo, eh Se pudo, eh ¿Quién es como vuela? ¿Quién es? ¿A quién nos tiramos? Granada, Chile A mí me está tirando Ay Dios, que te fabrique Qué cagaba Primera sangre Asesinato doble Chile Escuchame Chileno Es mas transfigura que Pablo A ver, déjenlo, que los mate Nadie dispare, nadie dispare Venga, déjenlo, que los mate Cuidado, maté los matoes No me salgo yo, me salgo, me salgo por fin Se va Fabio de la sala, Chile Eh Chile, deja hincha la bola, juega bien Chile Escuchame, Conce Me salgo, voy tirando una Bueno, para, para ya, vamos a ver si este empieza a jugar bien Juega Chile, están por salir los changos de la sala, culiao Conce Ahí va a jugar, ahí va a jugar, ahí va a jugar Tener cuidado con la escara, ahí, que te remate Que onda con esto No, que no se puede jugar con esta arma, boludo No, chingada Hay que cambiarla, hay que hacer otra A ver que se salió Fabio o no Creo que si Igual se salió Lucía Ya se salió los dos, curioso Vamos, 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 sacamos Sacamos, sacamos Ah, ya se van a salir Ah, justo cuando estaba pegando Puse esa arma, campo Terminamos la sala Terminamos la sala Y ustedes son dos nomás, que van a hacer Daniel y Manquito No, somos cuatro No, somos cuatro ¿Somos cuatro? No, me atoco con la escuadra Es que, que dice yo Revivo, yo lute, yo mato De nuevo Si, pero ahora es un amigo mío Ahí va a empezar con la captura Deja de venirme a mí, Leo No sé Hay un man que Hay un man que sí me ha metido a usted Tiene la esposa Eh, literalmente No lo puedo, baja Primera sangre Ah, pero murió Eh, me hace mote este, ¿quién es? Venga, acuérdame Oh, que culiao, bro No, sacamos De la sala, está, está, podrida La sala Eh, me dice Si salas no recibirás, bro Ahí está ¿Salimos? Si, ahí creo otra sala, la lenteja Listo, me invitá Junto, justo cuando hacía diez mil Quis con nueve mil Diez kill Diez kill con el tono Diez mil kills, mato Ahí está Ahí está Mira Daniel, ahí nomás se cruza Daniel, mira ¿Qué opinas? Déjamela, Daniel, para mí Inviten, 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 güey Fue uno versus cuatro ¿Me cruzo? Quiero acá No, me voy a matar Consu Inviten, amigo, ahí, inviten, amigo ¿Qué opinas? Tú Muy mucho ¿Me ha sido el tipo? Y bueno, me da raro. Ya no está la billetera, Conce. Cagó la billetera. Cuenta, cuenta, cuenta. Venga, vámonos más, vámonos, faltaba Chile. Vámonos más. Vámonos. Uy, que no... ¿La crearon bien? Bueno, es el de Conce, yo creo que sí. Que salga de ti la vida. Eh, qué manera he matado. Fácil, para mí dañe el boludo. Jajaja. Re... Qué pasa, boludo, Fizz. No, yo estoy toda la... No, pero ahora va a ser mejor, porque sabés que con la otra, con ese casco, no lo puede bajar más, boludo. Sí, Julio. Tengo un nivel 25, Conce. Sí, Julio. A su plan, a su... Tendría que darles mil tiros para hacer esta embarca. Y ahora le pongo una... Quiero mucha diferencia, Julio. No va a tener el mejor equipo de la otra serie. Hace seis... No, hace como tres veces que no juego yo, boludo. Me pongo unos tiros. Buena madre, que me lo pongo. Perdón, güey. Perdón, güey. Uy, este es Mickey, boludo. ¿Quién es cilantro, eh? Sí. No, 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 no. Este... Uy, se me fue. ¿Lo que hace? ¡Me salió el cifre! ¿Dónde está, dónde está, Conce? ¿Dónde está, Conce? Eh, miralo, este, ¿dónde voy? Está Mickey, ya me baja, ya me baja. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Déjame salir! ¡Si! ¡Déjame ir! Ahora estás más comprometidas. ¡Eh, mirala! ¡Conse! Mirala, el engelero. ¡Mirale! ¡Métele un tirito! ¡Métele un tirito! ¡Métele un tirito! ¡No! ¡Métole, espaldero! ¡Espalderos! ¿Por qué lo has Whorone? ¡Eh! ¡Starté bajando a Conce, me dikele! asesinato doble asesinato doble la primera me gusta perderla este le tiene miedo al éxito le está usando el puño le danos es el puño es el aniel bueno ché está jugando aniel necesito equipo el 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 claro esta tocaisimo jeff esta tocaisimo esta un tiro creo esta es la bien fascinada es la bien fascinada es la bien fascinada eh mira primera sangre ah mira lo dañado porque esta escondido ahi porque de otra de la metade esta bien eh alguien que le coja dañale un gente un pepe un 7-0 el dañe se esconde dentro del container ah estaba dentro del container no si con razón yo paso a poder yo estaba acá estaba aquí con sin miramiento asesinato doble me salio me salio solamente van 2-0 hace falta seo aqui ah pero que raro que el seo ya esta conectado eh vamos a dar la vuelta después el 3-0 el 4-0 el 5-0 suspenso y que raro ya se iban perdiendo 3-0 curia jajajajajajajaj que va ganando las alas de ustedes nosotros vamos 7-0 lo vamos metiendo ya Daniel miralo donde quiera apuntar no se ap운데 venis Daniel ¡Vení Daniel! ¡Ay dios! ¡Miralo vamos! ¡Que no le de uno eh! No puedo jugar pero solo con el post ¡Solo por favor! ¡Están y para andar varios! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Arriba! ¡Sale de ahí! ¡Pero igual que quede! ¡Eh! Me viene a un caente de 5 acá a mí No puedo. No es que tenga miedo a cosas sino que aquí hay varios jugadores y no van a poder dejar que se te conteste uno ¡Que es culado! ¡Me cerraron! ¡Asesinato doble! Fíjense si lo encuentran. Daniel se han escondido por ahí Sí, acá. Acá está. ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está haciendo muerte! ¡Acá está haciendo muerte! ¡Ay diosito! ¡Ahora apunta el tiempo no sé por qué! ¡Cae! 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 ¡Abo ganado! ¡Que culia! ¡Me lo voy a hacer digo yo! ¡Asesinato doble! ¡Eh! ¡Asesinato! ¡Que mal! ¡Que mal! Asesinato triple Si quieres jugar contra mi dile que nos venga en contra de nosotros A ver hasta que me ha pasado A ver el conces es tuyo o baja Escucha Daniel quiere dar indicaciones Vayan busquenlo todas Daniel te hago Haganle motos Todas Daniel no importa Si no quieres jugar contra mi es listo Si me caso de ganar Daniel Bueno venís contra mi Acá abajo venís contra mi No me vayas que no puedo hacer peor No me vayas No me vayas Pero quien es Alempo no entiendo quien es Es que vos Daniel recién entró al clan Por eso no entendés Como no sabes Alempo es el primer integrante Que se manda Alem A que no quiero que Alem pillo el manco Mira vos No decime quien puso la cantidad de pared esa Eh quien es este que esta aqui Quien es boludo ¿Por qué ponen tan directo? ¡A ver si la directo! ¿Por qué ponen tan directo? ¡A ver si la directo! ¡A ver si la directo! Llenaron la escalera Tranquilo esto ¿Qué pasa con la gente? ¿Tan directo? Asesinato doble Conce 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 Atrás tuyo Atrás tuyo ASESINATO CUATRUPLES Deja que encuentre la confi 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 Tranquilo que aquí se viene la remontada Si es esta la confi No me sale No me sale No me sale Miralo Hasta esta, miralo A mi se le pone tarde la pared ¿De donde me ha matado ese? ¿De donde me ha matado ese? ¿De donde me ha matado ese? Mira si Kalem puede andar disparando de lejos eh Vamos, vamos No, hasta acá me agarraron en el... Maté uno y me agarré otro Primera sangre Vamos 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 Han solo No, a saber que tengo mal el... mal espíritu Para llevar a ser un par el fang Si, deje de venir Entonces ya... No me entiendes nada No me entiendes nada No me entiendes nada Y Freddy tiene el pin peor creo Jajajaja Mira como se mueve Jajajaja ¿Y así es con C o no? Así es Ahí travesti Asesinato ¿De que estás hablando? Daniel te gana Eeeeww Ahí me salió, ¿no? Salió a pasarte creo Si lo estoy dejando, ganás a veces, tranquilo Después Daniel, dos consejos para el día de hoy Para todos los que están ahí mirando el directo Después te vas a... Triple W... Pum... Necesito equipo Pum... 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 Casi que era Pumbo.com Ya saben, y esa es la página completa Eeeeww 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 Que puto, ¿quién es? Eeeeww 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 ¿Por qué? Eeeeww Ay, si me nargué a ver Mira a tanto, que tengo que venir a buscar esto, boludo No, no, suba, no, suba, no, suba, no, suba, si va ganando Mira, yo subo arriba a la casa Mira yo subo arriba a la casa No, subo arriba a la casa, eh No, subo arriba a la casa, eh ¿Dónde estoy? Ven, le encierra, le encierra ¡Mira! Asesinato doble Eh, pero estaba arriba de la casa Ese que está de lobito, eh ¿Quién era ese? Leo, Leo se le dio Hace rato también nos tomó arriba de la altura de una casa Me parece que había un ataque bien raro de un lado No, 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 no Ya perdieron las alas No vale altura, ya perdieron las alas Tranquilo hermano ¿Nos eliminamos? Este es como los típicos Los bocitos que encuentro con Sakura y le hace remoto Ustedes tranquilo, no va mi cuadro Eh, no vale altura No vale altura Venga todos juntos Venga Primera sangre ¿Dónde estás Conce? Está acá conmigo No, Daniel Daniel Mira a los Leo Mira a los Leo No sé si lo hice Lo hice lo hice ¿Quién es? ¿Quién es? Yo, yo Yo, yo Yo, yo Me precioro Me he presionado el DM 10 No, 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 no Me he presionado el DM 10 Yo soy un diamante de una mujer Mira si me ponía el Sakura, menos mal que no me cueste el Sakura A esto le hago un pvp, 3 vs 1 1 vs 3, va a jugar a Daniel Señor Señor es el otro Es un asesinato Es un asesinato Es un asesinato Pero voy enfrente a mi el ultimo Lo enseñamos que lo remota con El puto es el fable, piensas que se ha ido a dormir, cuidadito boludo Ratonazo, ratonazo Eh, lenteja, lenteja, creame un pvp Dale, dale Creame un pvp Ay, sacalo, me pasa al espectador, no me pasa al espectador Rato esto Yo solo se le hice por naracón Me voy a poner un outfit así sano, no? A ver Olé, 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 olé Con esto, y este va a ser para... Para este Ahora me pone mi outfit para pvp A fight Me tenía outfit Y no, yo al pvp trato de ir de ganar Me gusta matar los botsitos así bien a mi A ver Ah, bueno, ya me beso, me mato Uy, cierto que tal, cuídate de fable, igual me he olvidado ¿Cortete el tiradito, Consen? Claro Y vos le ganas, Daniel, ¿consejado? Ah, me canso de ganar, si, si me das que mejor ni le juegas, Daniel la opone a otro joven Ah, te gané, te gané en 10 a 0, así que no vengas a 10 a 0 Y el pvp, ¿cómo ha salido con el pvp? Conta, contale a la gente que está en el directo, ¿cómo va a ser el pvp? A ver, ¿cuál? En todos los últimos que te vengo ganando Sí, me he ganado ¿Qué más vas a dejar mi 7 a 0, Consen? ¿Qué más vas a dejar mi 7 a 0, Consen? 7 a 0, 7 a 0, eh Déjame un día 7 a 0, listo No, está difícil, ganar 7 a 0, Daniel, soy bien rata para jugar ¿Cuántas veces te voy ganando un 6 a 0? Y me la da vuelta Ah, porque empieza el ratón ya Para ¿Sabes qué? Según el incito no era ratón ya, sino la forma que hace el juego Pero bueno, la opinión de cada uno ¿Quién va a jugar? Yo, ponch Chau y Agua Bueno, si le gano a Daniel este pvp, que ya me canso de ganarle, lo hago culpo, ¿no? ¿Voy a ir al otro lado? Lentejas, ¿qué estás ahí o no? Lentejas, Why? Lentejas, ¿supí bien nada más? se va a ser mentosa ven, ven, me deja estoy entrando yo me cae o quedo a cabo? cambiate para el otro lado, Lempo ah, Jeff también me quería jugar pvp todos tienen que jugar pvp a ver, vení, vení a Lempo vení a Lempo, para aquí lo vamos a dejar a Fabri allá vamos a hacer pvp pero Chile ya saben que juega palaca empieza a jugar con cualquier arma, ¿no? ya le juego a Jeff en pvp deja que se cure, ¿no? ¿por qué me pueden infectar? ¿por qué? ¿qué están haciendo? eh, ya termino ole, ole le mando un beso gigante para mis fans en YouTube de las chicas por eso vas a terminar virgen en la universidad, culiao eh, pasa a los espectadores S, el ente acá tiene Mickey que está muteado pasa a los espectadores S ¿dónde está Fabri cuiao? invito, invito invito a Maurio, volveme para y hacer box es que nada que ver mandá, mandá me parece en grupo No, entonces ¿Y ese es Freddy? Freddy Krueger Que vayan de espectador Invita a Daniel Sácalo a Freddy Déjale a Lenteja Lenteja ¿Con quién voy yo? Boba contra Chile Por el amor de Dios Boba contra Alempo Jeff Tu guayena de motel culiao Ancel Ancel Y bueno, Daniel va a jugar contra mi Fíjate, mata a Daniel ¿Yo contra quién voy? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Y eso? Ahí está, go ¿Yo con quién voy? Boba contra Jeff Ah bueno ¿Cómo estás vestido? Sí ¿Cómo estás vestido? Yo voy de botito Yo con este voy a perder seguro ¿Cómo contestar no? ¿Qué es eso? ¿Qué ganas de toda la cosa? ¿Pero es el pvp o no? Che, pero tenía ¿Sabes qué no le contaba? ¿Qué ganas de cualquier costo? Chile, prepárate La emotiza insana ¿Pero no? Chile, chile, chile es pvp Boba contra Bobri Allá abajo, anda Alempo anda Decirle que nos llegue a todos los santos, chilenos Más fácil, ponleamos No es uno más fácil que es, chile ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Allá va Chile, por abajo Fabri dándole vueltas Si quiere ir del barco, más o menos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, está ahí Ah ¿Quién es la huella? ¿Este? A ver cómo sale, chile ¿Dónde está el manco este? Ah Oh, upa, 200 ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, ¿qué crees que cueste? Pero mira vos ¡Eh, boludo! Aquí no vale Skyler, eh Sí, este padre no ocupó Skyler ¿Cómo no te mueres? ¿Quién es este? Primera sangre Cuérdate, cuérdate Cuérdate, cuérdate ¿Vos también? Si te has tocado mujer Cuérdate, cuérdate, cuérdate Oh, el culo de Chile ¿A dónde está el Chile ahí? Aquí abajo del puente Cagué Cagué, cagué Me tienen miedo Vení vos, espere conmigo No me puleas usted abajo del puente Ya conmigo ¡Uh! Curate, curate, me dice Daniel Que estaba uno de vida ¿Cuánto estaba de vida Daniel y Jeff? Eh, 300 ¿Qué hacía ahí Chile? No lo tengas miedo No, puleas porque Porque iba al final, iba a escapar Cada rato ¡Auxilio! ¡Me persiguen! ¡Auxilio! ¡Me persiguen! Yo estaba 300 de vida literal Dale, dale, dale ¡Pero depárale! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Uh! ¡Ya ha puesto lo que quiera que te va a matar! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Oye! ¡Fuente uno! ¡Fuente uno! ¡Fuente uno! ¡Fuente esta mierda! ¡Fuente! ¡Tap! ¿Cómo? ¡Qué rata este Chile boludo! ¡Qué rata! ¡Auxilio! ¡Que rata mierda! ¡Uuu! ¡Me quedé sin pared de glu! ¡Chile, compróme una pared rata! ¡Ratona! ¡No me alcanza! ¡Ah! ¡No me alcanza! ¡No me alcanza! ¡Tenés que ver el glu yo tengo! ¡Me voy a hacer una pared para Jeff! ¡Es que no me alcanza! ¡Aaah! ¡Qué, Jeff! ¡Opetita, che! ¡Se me va la mira, che! ¡Que hace mucho que no juego! ¡Pete! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Tienes chalejo o no? ¡No! ¡No me gase la psicóloga, Daniel! ¡No me gase la psicóloga! ¡Que yo no tengo chalejo! ¡No me gase la psicóloga! 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 ¡Vamos a la mierda! ¡Primera sangre! ¿Qué tiene, copeta? ¡No me gase la psicóloga! ¡No me gase la psicóloga! ¡Tontas con si jale voy! ¡No, no deja que me cure! ¿La cuenta te deje, Conte? ¡Cuidado con la macro, Fabri! ¡Para, para, que me cure! ¡Para, para, para, para! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para, para, para, sin activarte acá! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Casi! 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 ¡Para, mira! ¡Arr! ¡No! ¡Lo! ¡Casi! ¡No! ¡No! ¡Nolte! ¿Verdad, rojo? Acá lo mato, acá lo mato ya Yo lo tengo estudiado ya ¡Ay, Diosito Santo! ¡Ay! ¡Jajaja! 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 ¡Mira, no pego un rojo, chavo! ¡Eh, si no vale ese, eh! ¡Mira, mira ese, eh! ¡Eti, este! ¡Dani lo usan! ¡Ekaile, bro! ¡Matalo, matalo, matalo! Tú también lo tienes, así que no te quejes Te mando a Chile, porque el Chile te va a usar la aplicación, ¿no? ¡Uff! Conce, tú también usas a Skyler, así que no te puedes dejar ¡Pero no! ¡No! Te lo uso para atacar ¡Asaicnato doble! Una vez te lo usaste, ¿no? Pepe si lo usas ¡Se va a ser culpo, ¿no? ¡Se va a ser culpo! ¡Se va a ser culpo! ¡No te meten en 7-0! ¡Ah! ¡Ja, ja! Asesinato triple No sé quién, quién era ese Este es Fabry, no me mata Eh, yo perdí igual Yo después de esto Yo me voy a comer Que me juegue en celular dile y le regalo mi cuenta si me gana Hey escucha Fabry Dice Chile que si te juega en celular y le gana un pvp Te regalo la cuenta ¿Esta? Si juega en celular No, 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 no La onda No, no Te compro No, ese no, la otra ¿Qué querés? Eh, yo te camadro Comprale un condón Tuve 3 meses Que juega en Chile que ya práctica ¿Quién es este que viene con las paredes? Con las mascotas esas Aquí está Jeff el otro El otro que hace para que lo esté Que está haciendo? No, estaba quitando a sencilla para moverme No, estaba quitando a sencilla para moverme Perderche No sé qué es importante No sé, estaba un poco raro No sé si son los servidores o no Porque últimamente igual está fallando El paso del bot vale No sé si Me iba a dejar de la arma ayer No sé si No sé si me caí a 10 No sé si me caí a 10 No sé si 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 2-1 2-1 sería No, deja de contarla Deja de contarla Jugá, jugá No sé si ¿Está sin la mano? ¿Cómo es? ¿Chile? ¿Dania qué? Lo estudio a todo Lo estudia a todo Lo estudia a todo Es impresionante Este Daniel Andas viendo No le contó, míralo vos Primera sangre Estás buscando como quieras, juguemos, eh Pero vos quieras, juguemos, eh Estás buscando en el ámbito, pero no Estás buscando en el ámbito Estás lanzando el ámbito Decirle a Favri que disparen No esperes que le disparen antes No sé si hay demasiada sensibilidad o no Mira, vos acá te hubieras quedado bien De 150 No te cuentan los tiros, boludo Pero ese no te contó ahí Ah, que tengo mal el pin, boludo Eh, ¿por qué me disparas a mí? Vamos Aleppo Bueno, voy, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Voy yo, no, no, no No, 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 no Salón, Aleppo, boludo Viste, dos tiros de 110 en la cabeza Con lo ves, pedal, Daniel Pedal, hay que curarme Asesinato doble Asesinato doble Un 191, spin, boludo No, eso es lo que me estás cayendo ahí Eh, ¿está nada o todavía no? Ahí está, sí, ahí está Esperele, pared Que le ponga pared No, ahí, madre Está, tu derecha, tu derecha está Espérate Ah, sí Ah, los de claro, bueno, los míos son más buenos que los tuyos ¡Está loco! ¡Está loco, Aleppo! Asesinato triple Está loco Lo había escuchado Toda se escupa, Aleppo, a... Daniel ¿Qué haces decir vos, Chile? ¿Cuánto le falta a Daniel todavía? Tienes que seguir entrenando, ¿no? No, tiene que estudiar más Tienes que estudiar más, Daniel ni siquiera, dale ¿Qué haces? Te lo he llegado Pero algún día cumpliría ese sueño, pa Llegar a la gran de mí Ah, pero ya están en tantos lugares Tengo que poner una partida Es un sueño, sí Rebida, Conce, llegar a la... Aquí, bailar Para eso tenés que... Tenés que pulirte más... Con la... Melotudes que te hablan todos Que el comporte Eh, venís para acá, venís para acá, Conce, pa Venga, pa Para, Conce, ya lo tiró Me disparé, le hicieron el juego sin querer Ya, que no te vi Si le aviso, peor va a ser No, le hicieron el juego sin querer Hay que culiar Llegó, Fabri Pero, ¿qué pasó? Te salió? No, sin querer No, sin querer No, no Quería minimizar el juego Que me ha matado, ¿por qué no? No, no Eh, sí, sí Dejame también Eh... Estás disparando atrás de la pared, Daniel Deja de comer Puta madre ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Viiii! Ni que me puede apurar algo No se puede jugar con este Chile, ¿no? Un pts burdo, ¿no? 3-2 Si, no se puede ¿Por qué puede? Pero, ¿qué haces? Dale, te puedes, te puedes, te puedes Mire Demuestra lo que estás hecho Bueno Está loco, está loco Dile Chile que se puede Asesinato triple Así no se puede macho Una frase para todas las mujeres solteras que están mirando en directo Chile Que estoy soltero Para Chile, digo mismo hablo Daniel que estoy soltero Khyzie Parejo, espera Yo lejos yo un PEP a Jeff Anda jugarle vos Chile Vos a Alenpo anda jugarle a a Daniel A Alenpo Asistan Yo lejos Subtitulo Chile por izquierda No tenés Aqui vين Alenco Va por allá Chile Ak **** No puede jugar a Jeffio No, mirado, paré a otro A ver, hacerme mote Miralo, miralo, Chile hacele mote después, ¿no? ¿Quién es este banco que me hace mote? Que me fue la mira al otro Se me fue la mira al otro Se me fue la mira al otro Tranquila, se la paga, ¿no? A ver ¿Por qué me empezó a hacer el descarazo? Vení Jeff, vení Jeff, compa, vení Jeff Tienes que agradecer que yo estoy volviendo Jeff ya lo va a caer, lo mete en 7-0 ¿Y en el yo contra quién ahora? Vos juegas contra Chile Listo Chile vos vas contra Daniel De una Por derecha, Chile ¿Yo con quién voy? Contra la Lempo ¿Dónde está Daniel? La contra yo primero ¿Qué? Me gusta como ando jugando a Lempo, boludo ¡Eh, ratón! Eh, te di una... Te di una... Te di una CP Te di una CP Te di una CP Así que no te quejes ¿Dónde está Jeff? Uh, aquí está Jeff No, no está nada Le voy a caer, que va Chile ¡Vení! 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 Y a dónde se... Que va... Primera sangre Ayuda No... No... Ayuda ¡Ayuda! Yo contra... ¿Quién está vivo? dejame en el manquito que estoy no déjamelo a mi ay 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 si te tengo de hito y dejame a mi mira me saca mi 20% no a ver bailemos eh 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 yes 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 asesinato doble tenes que usar tu 50% o mas no debe de usar el 200 no me tienten no me tienten que cuando encuentro la configuracion ustedes saben que ahí nomas le hago un toquecito y yo papi un muñeño a ver vamos a ver vamos a toquete a la confi vamos ponen 10 no me... no se porque no es que estoy levantando muy antes la mira u loco igual a mi me pasa todavía no consigo una buena confi pero Daniel va hace 4 o 5 meses que no ven y consigue la confi gracias yo recién me fue no se yo creo que lo estoy dejando un poco ya le he visto la intención a jeff ya donde esta chile ah chile esta suya chile esta suya chile esta suya chile aqui nos han parecido ah no ve que no la puedo calibrar loco o 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 ¡Mirá! ¡Cuánto quedó por ahí! ¿A cuánto quedó? A 150 Igual que a mí Dale, dale, esto puede, esto puede Dale duro Dale duro, dale duro contra la pared Podríamos jugar con suscriptores No, si no está ni uno Un montón, pero hace un directo No lo... ¿Cómo se llama? Voy yo, voy yo Voy yo, voy yo, voy yo Todavía Garena no lo responde Asesinato doble Así le he dicho Chile a Coss Dejame la mía Toma Jeff, la MP No está Toma Toma, no me voy yo No, no se salió ¿Lo ves? ¿Con quién voy ahora? Olé, olé ¿Quién le quieres jugar a Fabry? Yo Chile dice que te quieres jugar a Fabry Vení, vení, Daniel, vení conmigo Vení Hay un vil con el... En tanto, joder No te puedes, no te puedes Ahora sí Ahora va a la operación, estamos en el polvo Yo estoy en el polvo, espera Ahora sí, ahora sí Ok Ahí se puede apagar de fuera Eh, 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 no, nadie pares, nadie pares, déjame, 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 a ver si. Primera sangre. No, culiao. Estas queriendo que te haga un emotivo, en Chile no. Bien ahí Daniel, ese me gusta. Buena, 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 esa es, primera vez que veo que me juega decentemente Daniel. Contra el otro manquito, eh. Yo, 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 ya, 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 ya. Daniel cuando lo ve fácil. Ayudad Daniel, boy. Espera, ay, si. No, deje que hace el E-K, mi. Ay, yo le he hecho por Fonsejun, va a tener Clasificatório. Asesinato doble No tengo la macro para la moto Oye, es una... ¿Qué querés? Lo tenía una vez, pero al quité él se me olvidó ¿Sabes por qué se me laggeaba tanto? ¿Por qué? Por la pantalla 1920 y le pongo 1300 y se me va mejor Creo que no había en realidad ¿Me pones la pintan? ¿Es eso? Creo que es mejor con Scal Venga, 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 venga Proba una confia aquí Yo con el chile o con el... Con cualquiera, con cualquiera ahí Ya, con quien la encuentre primero Y la con chile, jeje, salud La con chile Ay, perdón, 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 perdón No, 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 no Primera sangre No, 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 no ¿Está pasando la guerra que está pasando? Buena, buena, buena Ay, que demasiado Oye, se me hizo eso, ¿no? ¿Cuándo se me hizo eso? ¿Cuándo se me hizo eso? ¿Cuándo se me hizo eso? ¿Cuándo se me hizo eso, Fabrizio? ¿Pero con qué voces usan eso? Seguimos arreglate Ah, por favor, por favor ¿Cuándo se me hizo eso? ¿Cuándo se me hizo eso? ¡¿Cuándo se me hizo eso?! ¿Cuándo se me hizo eso? ¿Cuándo se me hizo eso? ¿Qué? ¡A los pies de mi casa que me sale, boludo! ¡Asesinato, doble! ¡A los pies de mi casa que me salió, boludo! ¡No, pero no se me hizo nada! ¡No tengo... ¡Con inspiración, boludo! ¡Vamos por ahí, vamos por ahí! Vamos a poner una mano, vamos a poner una mano Venid, 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 con estos placos El chaleco Ponte ¿Como es? ¿Como es? Se sacó el chaleco Ponte Dejalo nomás, vos dejalo que yo encuentre El primer P.E.P. con 2 meses A este y a C.E.O. Ya lo va a hacer chupar mi ñaño Chupar mi ñaño ¿Dónde estás con C? ¿Abajo? Abajo, 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 como siempre vamos ¿Para que te gusta que te den abajo? Te voy a llevar en el aire Yo quiero volver Y usted ¿Dónde me va a tocar este? ¡Ni se lo ve! ¡Ni se lo ve! ¡Aaah! Pregúntale que le pasó a Fabio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 11 11 El delante seguro, ¿no? ¿Has hecho el bot? ¿Has hecho el bot? ¿Has hecho el bot? No, no, no Deja el lag Deja el lag Deja el lag No puedo hablar uno más ¡Caito! ¿Qué pasó? Miralo, miralo. ¿Por qué te escone ahí? Voy a venir acá Ah, no, ya no ¿Por qué te escone detrás? A la pared ¿eh? No sé por qué podré que todo esté aquí y todo 1er sangre ayyy eee no 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 Uy cuéntate de aquí nooo daño el 11 te mato chango cuéntale de aquí cuéntate de cuentate ¿Ahh? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto todavía? Jajaja, chitos. Jef, digo, jef está, está tuyo. Dale jef, tú puedes, tú puedes, jef, tú puedes. Jajaja, pobre chile, pobre. No, está bien. No, es que está un tiraco, jef. Ah, está, un tirón, un tirón. Un tirón fuera. Dale chile, dale, que chile más mata la zona a mí. A ver, te... Uy, qué sé. Me acabo. ¡Pendejo, no, no! Yo quiero beber, y ser, ya no quiero que quema más. Después, esta noche, voy a llorar. ¡Pero por tu última vez, por tu censo. ¡Penme con ti! Mañana me voy a ver a Luciano Pereira loco, está gratis en la confluencia. ¡Menda, tío! ¡Qué voy! Está gratis, ¿sabes que hay 200.000 personas para abrir ese tío? No sale más la vez que... Eh, ¿dónde te desconexen? Ah, pero ya Me gustó la fábrica de la cabeza ¿Fabrica? ¿Dónde está la plaza? ¿Casi? ¿O qué le voy a coger de dispararle? No me regalo ¡Esta es más tranquilo! ¡Ah, no me está en la arreglada, loco! ¡No, no se da en la arreglada! 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 ¡Sacara! ¡Sacara! ¡Mirad cómo disparan! ¡Ya te da en la arreglada, Daniel! Daniel No, yo te acuerda Uy, Conce Ya se rompare, que Daniel Primera sangre Me encanta Digamos un empate Ya rompare, Daniel Empate Empate Ah, Daniel si mete como un cáncer En el oído, no sabes si escuchalo O irte al baño un rato y volvés A ver Pero fue bueno, fue bueno Bueno, chicos, vamos a descansar Nos vemos Nos vemos, Jeff Chau, chau, chau Gonza me manda un mensaje a ver Los chicos de traficantes Jugamos 4 vs 4, dice Gonza Un De una ¿Quién va a entrar? Dale a la mancha Acá ¿Qué pasa, mujeres? Estamos con 4 vs 4 Dale, dale A ver, pará que ahí Me hago un arma en la escuadra Tengo uno manquito Y se llama Daniel Ya ves si pongo ¿Qué consejo? ¿Qué consejo? ¿Estás dos líos conmigo o qué? No, no Estamos en directo todavía, le digo, ¿no? Estamos jugando un 4 vs 4 recién Y gané, y gané Estamos en vivo, todavía estamos en vivo Por eso le digo, Daniel es un culiadaso Me gané Eh, Gonza Eh Ahí, este Bueno, creen nomás Si quieren, ya voy Falta uno a mí en la escuadra Ya invito uno Dale, dale, dale Yo voy al baño Estamos en directo, ¿no? Estamos en directo Yo voy al baño ya También no me limites, Gonza Meta ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Dónde está el...? A ver ¿Cuál es? Ah, el Guasón, eh ¿Qué pasa, Miguel? Ahí te escucho, no te entendí Ni acá, recién lo que dijiste ¿Dónde está el lío conmigo, te digo? No, ¿por qué? Me dijiste Te iba a mandar la solicitud Te acepté Eh Pues yo te envié Y me eliminaste ¿Está bien? Ah, no ¿Cómo que lo eliminé? ¿En qué modo? Debe ser que recién cuando estaba... Para saber para quién Debe ser que te elimines sin querer Cuando estaba agregando un tal... Para Sí, Julio Está todo bien, está todo bien No, de aquí en directo Debe ser que te elimines sin querer Pero no, no, no me había dado cuenta, boló Si hace rato yo te mandé la soli de nuevo, ¿no, Gonzá? Cuando vos me pasaste la idea Eh, ya te pasaste la idea Sí No sé, te abrí el vino sin querer ¿O será que no te había aceptado? No, cuando vos me mandaste al comienzo No te había aceptado yo Porque no... Tenía que hacía llena, ¿viste? Sí Y hágale Y te mandé la soli de nuevo desde acá Entonces, como que no se... No se aceptó Ahí está, ahí está Voy a armar la escuadra, yo voy a armar la escuadra Vale, vale, vale A ver A ver No, no me había dado cuenta Capaz que lo habré eliminado sin querer Che, a Seu ¿Qué pasa con Seu? ¿Quién nos puede mandar un mensaje? A ver, porque para 4 vs 4 A ver A ver Ah, aquí veo que tenía un mensaje Vamos a ver A ver si me atiende Si o lo vamos a llamar ¿Qué pasa Chile? ¿Qué pasa Concejal? Acá estamos por ver si jugamos en 4 vs 4 contra los chicos de traficantes ¿Qué pasó mujer? ¿Qué pasó? Seu está desaparecido, ¿no? Seu, usted está haciendo tiktok Qué raro, che Sí Se vio buena, se vio buena Se había puesto parejo Estaba lindo, estaba, estaba Eh, falta uno para jugar 4 vs 4 Uno que se pague duro Ya estoy, ya estoy, ya estoy Está Fabri Está Fabri y Daniel Y nos falta uno, boludo ahí Es que vale Skype No, 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 pero a mi no se no cuento Si no, no tengo ni idea de lo que es pvp Eh, no, nos pongamos, nos pongamos a lock por la duda No vale Skype Mujer, mujer, jueguen, jueguen tranquilos con los chicos Yo me salgo un rato, que estoy en el laburo Mañana jugamos unas partidas Llegó una mujer Nos vemos Nos vemos Hasta mañana en la calle Hasta mañana, gracias Hasta mañana, gracias Yo te voy a regalar al amión A usted ya No sé, conectó en todo el día, Seu, ¿no? Lo van a ver, lo van a ver con las calles Ah, ¿sabe quién nos mandó mensaje a Nelson? Che Nelson, que entrada tenemos un 4 vs 4 contra los chicos del traficante pa porri ¿Entra o no? Falta uno ¿Dónde le entregan a Nelson? A Leo, pdp, le vamos a mandar Che, Leo, tenemos un 4 vs 4 Entra, contra traficantes Mujer, tenemos un 4 vs 4 ¿Quieres jugar? Ah, no le he entendido ni aca Mujer, tenemos un 4 vs 4 ¿Quieres jugar? A ver si quieres jugar Ah, el que lo leyó fue Leo, pdp Ah, están en la sala ya los muchachos Vamos a la salita, vamos a la salita Invítenme a pectear Meta de una Ahí lo vamos, así que lo inviten a Chile No puedo, gato, dice No van a dar para el piso No puedo, gato, dice Y a los otros donos se les entregan los mensajes Y bueno, vamos a tener que jugar con Chile Eh, ¿querés jugar Chile? Jugamos, burro, me dice ahí el loco ese Vamos a invitar al Titi, a ver si quiere jugar Sin esquí, le vamos a decir a Titi Sin esquí, le vamos a decir a Titi Estoy manquito este Chile Ah, no uso Bueno ¿Qué pasa Angelo? Angelo lo vi en directo recién eh Crocopollo Conce esa oferta está bebuena y yo le voy a matar Nightbot, hey, ¿cómo estás? Saludos, ¿qué hay de nuevo? Angelo 3D Games Conce PvP Nightbot, hey, ¿cómo estás? Saludos, ¿qué hay de nuevo? De cómo nomás ¿Y Rigby no era? Astiola Rigby Fabry, ¿dónde está Fabry? ¿qué está Fabry? Ah, no Está Rigby No, 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 no Rigby Pensaba que estaba en la sala Pensaba que estaba en la sala No, es súper presente Así, yo no estoy santo Casi no me lo metí, no me metí El control, la seguridad, la dominión, la nutrición No, no Ni una maceta Está en Dicor o no Vibra, se dijo que se iba al baño Está en Dicor, está en Dicor, se iba al baño Yo le voy a pajear a ese güero Chile mapeó la Sin macros Ahora sí Mueve el tototo, que yo te lo asopto Uy, yo tengo a Skyler, yo tengo a Skyler, culiao No lo sé No, macho Este ¿Cómo lo que voy a hacer sin una pared? Y te curo Ah, qué síndrome que soy, culiao Salimos del disco, salimos del disco, si estamos hablando, nosotros no va Nada Un chico que a mí se puede ver malo, el internet voló conmigo ¡Esa mierda! Ah Ya chico que a ti ya nos pueda llegar ¡Qué tramposos! No sé quién es este pero no No sé quién es este pero no y 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 primera sangre y 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 asesinato doble y 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 asesinato doble asesinato doble y 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